Música Del 29 al 31 de octubre se realizará la tercera edición del Tianguis Digital de Pueblos Mágicos con Hidalgo como estado anfitrión y Qatar como país invitado en la que Quintana Roo participará con Bacalar, Isla Mujeres y Tulum con el fin de fortalecer y diversificar las ofertas turísticas del estado Los stands virtuales se compondrán por video promocional, fotografías, infografía descargable se contará con enlaces en atención a un chat para brindar asesoría y participarán en el pabellón de citas de negocios además de las citas preestablecidas que se podrán ir generando durante y posterior al evento De igual manera Quintana Roo estará presente en el pabellón virtual de la cocina tradicional donde se integraron dos recetas gastronómicas por cada pueblo mágico con el material del libro Cocina Cotidiana de Quintana Roo del chef Isaías Pérez Salamilla y el video Insumos y Cocina Tradicional Pueblos Mágicos de Quintana Roo con los chefs José Tesuc, Diego López, Najayla Vargas y José Idelfonso Como parte de los compromisos para impulsar la actividad turística de los 132 Pueblos Mágicos la plataforma quedará abierta por un año para continuar promoviendo los atractivos y el intercambio comercial así como la tienda en línea cuyo objetivo es reactivar la economía de las familias de artesanos y productores de los pueblos mágicos Mi nombre es Gabriela Atenales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias Mi nombre es Gabriela Atenales de Cancún